Había una horda de gente enfurecida afuera de la casa de Micaela, la acusaban de bruja y la querían prender viva, era imposible detenerlos, todos aseguraban que ella tenía pacto con el diablo y que era el ser que estaba causando tanto mal en el pueblo. Te invito a que te suscribas, disfrutes del video y me regales un like, esto me ayuda mucho para poder seguir haciendo contenido para ti. La voz del oculto les presenta Mi tía es una bruja En mi pueblo siempre han existido ataques de brujas, así como de gente que se dedica a cazarlas. Los postes de luz al estar muy alejados casi no proporcionan iluminación por las calles. Las casas son todavía en su mayoría de adobe y lámina, algunos techados hasta de pajazón. Siempre desde pequeños nos inculcan a que no hay que andar tan tarde en la calle o en el campo, ya que grandes bolas de fuego se miraban en cuanto oscurecía y se iban con rumbo al bosque que estaba a las faldas de un cerro muy grande, como a unos 3 kilómetros del pueblo. Se decía que ahí las brujas hacían sus saquelares, también en ese lugar había un río, y la gente decía que ahí hacían sus pactos con el diablo, así que crecí con un miedo latente de que me fueran a chupar las brujas. Aparte, la gente de mi pueblo es muy cerrada en sus creencias, no hay autoridades como en la capital del estado, acá son los más viejos los que deciden quiénes se encargan de la seguridad. Hay un centro de salud, pero siempre está solo, la gente preferir con curanderos. También las creencias en brujas, nahuales y muertos son de lo más comunes, y les puedo asegurar que yo mismo he visto las bolas de fuego surcar el cielo en las noches, y he presenciado varias veces cuando han agarrado a una bruja. Un día llegó al pueblo la sobrina de la señora Remigia, ella tiene unas tierritas que dan buena cosecha de café, y a eso llegó la sobrina, la cual se llamaba Micaela, para ayudarle con las tierras, ya que doña Remigia ya estaba grande y jamás tuvo hijos, ni se casó. En el pueblo no la bajaban de solterona, marimacha, y hasta bruja decían que era. Micaela era una chica muy bella, venía de otro municipio que estaba un poco lejos del de nosotros, tenía los ojos grandes y hermosos, un cabello negro que le llegaba hasta la cintura, su tesmorena eclipsaba al sol, me encantó desde que llegó. En aquellos años solo se podía trabajar en el campo, pero poco a poco me las ingenié para que Micaela me hiciera caso. Al poco tiempo ya era mi novia, siempre nos veíamos escondidas en el huerto de su casa. El apego era mucho, lo malo era que no toda la gente del pueblo la miraba con buenos ojos, y entre ellos estaba mi familia. Todos decían que desde que llegó habían empezado a suceder cosas terribles. Varios bebés habían amanecido sin gota de sangre en el cuerpo, también animales habían desaparecido, y las bolas de fuego se veían más intensas que de costumbre. Todos se lo atribuían a Micaela, murmuraban que ella era bruja como su tía, y que venía a robarse a los bebés, y muchas otras cosas más. Yo de inmediato la cuestioné sobre eso, me respondió que ella no era bruja, y que menos sería la causante de esas cosas tan horribles. Varios de los que nos juntábamos, siempre habíamos querido ir al chamizal, que estaba a la orilla del río, en donde las brujas hacían sus rituales, pero esto era imposible, ya que los mayores no nos dejaban, y la verdad, siempre nos dio miedo. De hecho, yo ya había llegado a los golpes con varios de ellos, porque siempre decían que mi novia la bruja, era la que se bebía la sangre de los bebés. Eso me hacía enfurecer y los atacaba. También de mí ya se hablaba, todos decían que me había echado un conjuro, para que me enamorara de ella y la defendiera. Como les dije hace rato, lo peor es que mi familia también decía lo mismo. Varias veces tuvimos diferencias Micael y yo por estas situaciones. En serio, que todo cambió cuando una de las noches después de verla, se metió rápido, porque decía que se sentía mal. Ya cuando me alejaba del huerto, clarito vi una bola de fuego elevarse desde ahí. Eso fue lo que más me hizo creer, que en verdad, mi novia era una bruja. Regresé inmediatamente y empecé a tocar la puerta fuertemente, y nadie me abrió. La rabia me estaba invadiendo, porque me había jurado que ella no era la bruja. Salí corriendo de ahí, y me encontré a mis camaradas en el camino. Les platiqué lo que me estaba pasando. Rápido decidimos ir a donde se juntaban las brujas. Agarramos unos caballos y partimos para el río. Galupamos, y llegamos como en 40 minutos. Nos acercamos muy sigilosos, y había varias señoras, haciendo unos bailes, y otras desayunando unos borreos, pero por más que quise distinguir a Micaela, no la vi. Cuando salimos de ahí corriendo, fue cuando empezaron a gritar, que se les apareciera el diablo, y no nos quisimos quedar a averiguar, si llegaba el diablo o no. Yo les dije a mis amigos, que no dijera nada, pero el rumor en la mañana, estaba todo lo que daba en el pueblo. En la casa me prohibieron verla, pero yo estaba profundamente enamorado de ella, así que me empeciné en hablarle. Por varios días estuve buscándola, y no podía verla. No salía, porque varias de las vecinas, en cuanto la veían, le gritaban y le lanzaban cosas, así que ni ella ni su tía salían para nada. Yo era muy necio, y por más que mis amigos me decían que ella la dejara, yo decidí saltarme a su casa por la noche y buscarla, porque ella me lo tenía que explicar. Y adentro, empecé a asomarme por varias habitaciones, y no encontraba nada, hasta que por fin, di con su recámara. Entré despacio, para que su tía no me escuchara. La moví suavemente. Desperto espantada, le tapé la boca para que no gritara, mientras le hacía señas que se callara. Me dijo con desesperación, ¿qué haces aquí? y volteaba a todos lados. Yo le dije, que no le haría nada, que solo quería hablar. Respondió, no, no es por eso, es que mi tía en cualquier momento puede llegar, y si te encuentra aquí, yo terminaré pagando. Temblaba y abrí sus ojos enormes. Explícame qué está pasando, si eres la bruja, ya diven la verdad, exclamé con voz de enojo. Ella me tomó de la mano, y me dijo, prometo decirte todo, pero ahora sal de aquí por favor, mañana búscame en el huerto, pero ya vete. Salí de inmediato y estaba súper confundido. La noche se me hizo larguísima, y con los primeros rayos del sol, corrí hacia su huerto, y ahí me estaba esperando. Al verme me abrazó fuertemente. Yo la empujé, y le dije que hablara. Me dijo, por favor, tienes que creerme, yo no soy una bruja, y no quiero que creas todo lo que dice la gente. Yo estaba muy renuente, pero ella continuó. Sé que se dice que desde que llegué yo, se ha dado más lo de los niños, y también lo de los animales, pero te juro, que yo no he sido, y para que veas, que en verdad te quiero, te diré la verdad. La que es una bruja es mi tía Remigia. Lleva años alimentándose del pueblo, pero ha sido muy precavida. Siempre que alguien nuevo llega al pueblo, es cuando más se empieza a atacar, para saciar su sed de sangre, y la gente culpa a la nueva del pueblo, como me está pasando a mí en estos momentos. Casi siempre las acusadas, mejor se van de aquí, antes de que las quieran quemar por brujas. Yo me le quedé viendo con ojos de odio, y dijo, ¿por qué me ves así? ¿Acaso no me crees? Me jaló de la mano, y me llevó hasta la puerta de su casa. Te voy a mostrar que no miento. Entramos muy despacito, sin hacer ruido, porque la tía estaba dormida. Me llevó directamente a uno de los cuartos, y las piernas me temblaron, cuando entramos, y vi aquel altar dedicado al maligno. Aparte, habían cráneos de animales, y se los juro, que hasta llegué a ver pequeños cráneos humanos. Había un gran cofre cubierto, con una sabana roja, y muchas figuras y fotos del diablo. Frascos con animales muertos, en líquidos muy extraños, olía horrible. Casi vomito, tanto de la impresión como del olor. Micaela me dijo en voz baja, ya ves que lo que te dije es cierto, mi tía es la bruja. Quiero que me ayudes a salir de aquí, porque me tiene amenazada, de que si alguien se entera o yo digo algo, le va a hacer daño a mis padres. ¿Qué le dirá a sus amigas, y los visitarán? Empezó a llorar, y la abracé. Le dije que saliéramos de ahí. De pronto se escuchó una puerta, y nos quedamos sin movernos y callados. Ella se asomó, y vio que no había nadie. Salimos de ahí rápidamente. Llegamos al huerto. Le dije que nos fuéramos, pero se negó. Me dijo que la única forma que ella podía salir de ahí, es que su tía ya no estuviera. Entonces le contesté que juntaría a la gente, para que fueran a la casa, y descubrieran que la tía era la bruja. La besé, y le di un fuerte abrazo. Me fui a mi casa. Ahí le platiqué a mis padres, y no quisieron creerme. Seguían diciendo que me tenían hiervado. Así que me la pasé toda la tarde convenciendo a mis familiares, y nada dio resultado. Por lo que pensé en mis amigos, ellos sí me creerían, y me ayudarían a acabar con la bruja Remigia. Salí a buscarlos, en contra de la voluntad de mis padres. Pero me llevé una gran sorpresa cuando llegué a la plaza, porque habían varias personas ahí hablando, y se estaban poniendo de acuerdo. Le querían a la casa de mi novia, pero a casarle a ella, ya que Remigia, le dijo a las vecinas que había descubierto a su sobrina haciendo rituales satánicos, que ella era la bruja que azotaba a aquel pueblo. Que ella se iría, porque aunque era bruja, también era su sobrina, y le dolería mucho verla en la hoguera. Poco a poco se empezó a juntar más y más gente. Solo esperaban a que escorreciera bien, para ir a la casa y quemarla, con la bruja adentro. Ya ni le dije nada a mis amigos. Salí a toda velocidad para la casa, y al llegar de nuevo, vi la enorme bola de fuego salir del huerto, volando por los cielos. Me salté, y le grité a Micaela, entré a la casa, y entonces logré escuchar unos sollozos atrás de la puerta del cuarto, donde la tía guardaba culto al diablo. Traté de abrirlo, pero estaba con llave. Empecé a golpear la puerta, pero esto era inútil. Ella gritaba por dentro que la ayudaran, que su tía la encerró, y que le confesó que ella daría su vida, para que la de su tía se salvara, que por eso la había mandado traer. Rápido busqué por todos lados, y encontré un machete. Comencé a pegarle a la puerta. La desesperación me invadió, cuando al cabo de un rato, se empezó a escuchar la gente gritando, y alborotada afuera de la casa. Por más que golpeaba, no podía abrir. Se escuchaba cómo empezaban a patear, y a pegar contra la puerta. Se veía el reflejo de las antorchas ardiendo, a través de las ventanas. Sentía que jamás podría abrir esa puerta. De nuevo salió al huerto, y en la mera entrada a la cocina, estaba a la mano de un metate. Así que la llevé, y empecé a golpear con toda mi fuerza, en contra de la chapa, hasta que cedió. Pude abrir y sacar a Micaela. Ella estaba hecho un mar de llanto. Temblaba de miedo. Desgraciadamente, la puerta principal ya estaba cediendo. La llevé hasta la barda del huerto, por donde me saltaba, pero alcanzaron a vernos, y comenzaron a disparar en contra de nosotros. Nos saltamos, y corrimos por las calles, pero una turda enfurecida, iba detrás de nosotros, y otros se quedaron a quemar la casa. Cuando llegamos a la plaza, las piernas de Micaela se doblaron, y ahí me di cuenta, que uno de los tiros, le había tocado en un costado, y se estaba desangrando. Cayó estrepitosamente. La quise levantar, pero me decía que corriera. Yo me aferré a ella, y le dije que no la dejaría sola. La tomé entre mis brazos, y expiró su último aliento. Grité del dolor de haberla perdido. Cuando llegaron los que nos perseguían, la vieron tirada, y me les abalancé. Pero eran muchos, así que me golpearon y me agarraron. Enseguida llegaron mis amigos, y me salvaron del destino que me esperaba, pues decían, que yo también pagaría por ayudar a la bruja. Por más que gritaba que ella no era una bruja, nadie me hacía caso. Pero mis amigos me empezaron a apoyar. Llegó el que sabía cómo cazar brujas. Le pusieron agua bendita, encima al cuerpo inerte de Micaela, y le hicieron algunos rezos. El señor este, enseguida dijo que Micaela no era una bruja, porque no había reaccionado a los rezos o al agua. Todos se quedaron pasmados. Les grité, que por qué no me habían hecho caso, que la verdadera bruja era la tierra emigia, y que ella, llevaba años causando mal en el pueblo. Que ellos la habían dejado ir. Me enqué al lado de Micaela y la abracé. En el cielo pasaron unas bolas de fuego gigantescas. Se escuchó una risa tan demoníaca, que a pesar de que han pasado años, me sigue retumbando en la mente. Así fue como viví esta trágica historia, y así fue como una bruja engañó al pueblo, para que una inocente pagara, por los crímenes y horrores que ella cometió. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, te invito a que me regales un like. Si no estás suscrito, te sugiero hacerlo. Comparte la historia, para poder llegar a más aficionados al terror. Activa todas las notificaciones, para que no te pierdas el contenido. Deja tus comentarios. Todos son bienvenidos y tomados en cuenta. Estos me ayudan para la mejora del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.